de los colores. Entonces le dije, hola, así le dije, hola, ¿veramos? Sí, ¿qué colores tenés para ponerte? Y ella me dijo, estos. Y las chicas, dale música, Maya, porque las chicas están, que el cuerpo les pide baile. ¡Ah! ¡Queremos jodas, Maya! Ay, Maya, basta. Todo, todo, danos todo, Maya. Fondo blanco y danos todo. Adelante. Mirá lo que es este equipazo y combinado con naranja, con coral, queda fabuloso. Tengo tres piezas, arriba tenés un blazer increíble. Esto es uno de los looks de veramos y el amarillo ocupa ese primer lugar este verano, que lo tenés que tener sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Me encanta. Ay, las chicas queremos Kini, queremos Lali, ¿viste? Mirá, más amarilla. ¿Musturosa, amarilla? ¿Lo querías? ¿Lo tenés? ¿Escuchá? No, mi amor, haría así con un balde con agua y se moje en todo el cuerpo, para que me da más verano, porque lo piden los chicos. Mirá estos tres equipos, bueno, tenés un balazo, tenés una campera de denim, que siempre verano te ofrece como una opción. Nos tenemos que acostumbrar, los señores grandes, las señoras grandas, a tener el denim más liviano, más bajito y un color casi celeste. Pero hoy la vedette es el amarillo y el amarillo ocupa un súper lugar. Mirá, este es un look que Matías se lo regalaría a su mujer, este equipo. Sí, el pular también es de verano, es muy, muy, muy canchero, es un vestido de chemisero, todo abotonado, tiene bolsillos. Tú musical, nena. Las chicas solo quieren divertirse. Y aparte, qué canchero con las zapatillas, me encanta. Sí, todo hay que bajarlo con zapas, con calzado bien bajo, con chata, y si no, directamente a la sandalia vertiginosa, que eso también está muy bien. Qué canchero con las zapatillas. Y el amarillo, que es uno de los colores básicos de este verano para que te diviertas. Pero prestá, 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 prestá mucha atención, porque esperamos, hay muchas más opciones. Y este es el primer color, así que hoy, chica, directamente. Bueno, Fabiano, tenemos carrusel y la producción te preparó un tape famosas de amarillo. A verlas, quiero verlas. Amarelo. Mirá, lo tiene Flor Peña. Están todas. Vibrante el color de flor, ¿eh? Súper vibrante, mirá, el amarillo. Y ella, ¿quién es? Sirio. Sí, 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 Sirio también es amarillo en un sol. Me encanta, me encanta, que es un monito, una joguineta. Es un amarillo, pero más pálido. Concéntrense, que estoy con la conducción, que me pone muy nervioso. Pensé que me decían, ya te podés retirar. Y yo me iba, yo me iba. No, porque tenemos un equipo de producción muy grande que detrás de cámara dan indicaciones. Y estamos a vivo, ¿me entendés? Es muy complicado llevar a cabo este programa. Bueno, ¿quién es esa? Tiene, Natalia, y si no es, lo podría tener. Angelita Leiva, ahora actriz. Sí, yo estaría. Abuela, pónganse los actos. Me acabo de enterar por Pampito que era toda una mentira ese romance que había. No, ay, qué divina. Ailén Bechara, la chica 10, mi amor. Sí, qué canchera, porque tiene el Calvin Klein, que, no sabes, es la resurrección de Calvin Klein. Me probé, pero me doy cuenta que todavía del color del cuerpo todavía no estoy bronceado y me queda, me tiene todo el pollo hervido, turco. Y aparte los dos tonos, por ejemplo, el amarillo más suave y el más fuerte. O sea, los dos, muy lindos colores. Pero ojo con el amarillo que me lo está diciendo Eugenia, que está muy bronceado, queda muy feo. Así que tenés que estar ahí. Ya no hay chicas tan bronceadas. Ya no hay tan bronceadas. ¿Quién es ella? Yo soy yo, no. Tini, mirá, tu amiga. Tini. Tini, divina. Porque Mariano es más Lali, yo soy más Tini. Sí, más recargado. Fíjate que ese amarillo solo se lo puede poner ella, ¿eh? Oro, no, gorda, date un gusto. Y que tiene el pelo como de dos colores, balayage. Sí, combinado con esa visera hermosa. Me encanta, Tini. Es una laja, Tini, mi amor. Mirá lo que es. Me encanta. Es muy estilizada. Y vieron lo que es el nuevo clip, como la acostada que tiene con él. Antomaki se maquilló un poquito y dijo, yo también quiero estar en el video del amarillo. Sí. Antomaki se maquilló un poquitito, fue la pancita, las abdominales. Las abdominales. La boca, el pelo, el cuerpo, casi que me veo muy parecido a Antomaki. Mirá, qué bien recién la crucé. Me encanta ese pantalón, ¿eh? Para las chicas, para las señoras es fabuloso. Ella aprendió a vestirse. Ella aprendió a vestirse. Mucho. Porque se que te da eso en el diario. En el diario, pues tenés que vestir, 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 te da entrenamiento. O sea, mucha cintura alta, bolsillos grandes. Muy lindas los lucasos. Y Zampini creo que es una de las conductores mejores vestidas de este momento. Muy linda. Sí. Sí, hay ruido en el jardín como de bailarina bailando en el jardín. Bueno, hay que animarse. Hay que animarse al amarillo, ¿eh? Pero si querés vender joyas, alajas, relojes y brillantes joyerías, ya cotiza el mejor precio internacional y paga hasta 17 mil pesos el gramo de oro 18.